Nos encontramos en la calle Lourdes de León, esto es en Tupac, y vamos a conversar con don Víctor Tapuyima Capuena. Es una de estas personas que todavía mantiene este negocio de la venta de libros, revistas, bueno, él ha ampliado su negocio, acá vende también medias, otros artículos. ¿Qué pasa? Que nos hace recordar, porque antes en la ciudad cuando no había la tecnología, este tipo de negocios eran los que funcionaban, alquilaban revistas policiales, cómicas, de todo. Don Víctor, ¿usted todavía se mantiene en el tiempo con este negocio? Bueno, actual sí, por el momento estamos vendiendo lo que no se ha quedado, pero la campaña. ¿Cuántos años se dedica a este negocio, don Víctor? Bueno, ahorita estamos, yo más o menos en mi negocio, como 10 años atrás, 10 años atrás. El negocio ha ido bajando, pero hay personas que todavía prefieren el físico, digamos, el papel, el libro, para poder leer. Totalmente ha bajado el negocio, ¿no? Pero ahí vamos, hay poca gente que conoce estas revistas, y además de esa brita ya no hay lugares donde ven, el único lugar que puede vender, encontrar, que quiere comprar, leer, encontrar muchos libros, es en La Rica con San Martín, en la misma esquina. Es el único lugar que ahorita todavía están vendiendo este librito, no hay otro lugar más. Ahí es un negocio grande, ¿sabes? Miren, por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, Germán, si tú querías aprender a tocar guitarra, ahí están esos manuales, cancioneros también. Don Víctor, ¿qué era lo que más salía en su momento? Obras literarias, obras literarias. El Plante de Naranja Lima, Paco Yunque, hay muchas obras, muchas obras. Don Quijote. Excelente. También muchas obras preguntan, muchas obras, hasta ahora preguntan, pero ya no mucho. No, ¿no? Por ejemplo, ahí usted tiene poder mental, psicología del niño, tenemos por acá cuentos infantiles, por ejemplo, manuales de oratoria, mira, cómo preparar un discurso, técnica de la presentación. Pero también se ha visto la necesidad de ampliar un poco el negocio, ¿no? De poner otros implementos, como veo, medias, audífonos. Claro, eso sí, normal, ya uno cada vez viene a ver su negocio y va ampliando, ¿no? Ya uno ve la forma como de, para poder vender un poco más. Don Víctor, anteriormente, ¿dónde estaba ubicado usted? Yo estaba en 9 y 100 mejorados, de ahí por la pandemia me quedé acá a trabajar. Vamos a probar más adelante cómo es, si no me queda, tengo que salir otra vez nuevamente. Tiene que vender, ¿cuántos años tiene usted? Yo, bueno, todavía tengo 67 años. ¿Todavía hay fuerza? Todavía hay fuerza, fortalecido, claro. Don Víctor, vamos a recorrer un poquito, fíjate Germán, acá, don Víctor, como le digo, ha ido ampliando el negocio, por acá veo vocales, estas son para colorear, por ejemplo. Para los niños, ¿no? ¿Y tiene salida eso? Sí, claro, eso sí, claro, porque todo niño quiere lo que ve, ¿no? Quiere colorear, ellos conocen las figuras y eso le atrae, pero... Ahora, medias también. Excelente, hay medias, hay por ejemplo deportivas, tolbillera, talonera, hay de todos modelos de medias. ¿Su precio? Hay de todos los precios, hay 3 soles, 5 soles, 10 soles, de todos los precios, según la calidad de medias. Más allá, hay temas tecnológicos, por ejemplo, veo cargadores, audífonos, controles remotos. Sí, ahí también, como ya estás viendo, ¿no? Ahí tengo cargadores, tengo controles, tengo antenas, hay muchas cositas más que la gente puede venir a comprar por acá, que está más cerca, que no ir al mercado. Don Víctor, ¿y usted tiene sus caseritos? Vamos teniendo caseritos acá ya, porque la próspera, como digo, en la noche se encuentra bajando y tenía mis caseros, ¿no? Ahora ya no hay que hacerlo nuevamente. Pero, ¿y las ventas diarias? Sabemos que la situación económica está un poco crítica, pero ¿da para mantenerse, siquiera para la comida? Claro, a lo menos, si no podía tener eso como modelo de salida, sale de alguna manera. Don Víctor, muchas gracias entonces, gracias por su tiempo. ¿Esta es su casita? Sí, excelente, es de mi casita, tengo también ropa, tengo polo, tengo hamacas, tengo el... Ahí está. ...que quiere comprar, tengo vestido, tengo vestigua, tengo bolsa de regalos, hay muchas cositas, ya tengo ropas interiores que ahorita no todavía los saco, no, porque estamos empezando a trabajar. Cualquier cosita, la gente puede venir acá, lo más cerca, que está yendo al mercado de Belén, acá también pueden encontrar alguna cosita que necesitan. Así es, cerquita, Don Víctor, acá a la altura del semáforo este de la entrada Micaela, ahí está la estatua Micaela descuidada, pero ahí está, ahí pueden encontrarle a Don Víctor Tapujima Capuena. Éxitos, que tengan un buen día y buena venta. Gracias, caballero, de igual manera que ustedes lo vean muy bien.